No se lo esperan, no se lo esperan, pero me van a dejar aquí un hueco que me siente las chicas de la conferencia. No, es una entrevista. Mira, ¿quieren una entrevista? Pues vente aquí a mi lado, Ines Sainz, siéntate aquí a mi lado y habla conmigo. Que mira, a mi compañera de aquí, Ana Pelaz, le da un poquito de vergüenza, creo, salir hablando de lo que es hasta ahora el All Star, que creo que es una fiesta. Cuéntame. Pues sí, la verdad que está siendo muy guay, estamos aquí echando el partido como podemos y nos lo estamos pasando muy bien, la verdad. Acabamos de terminar el concurso del tripe, se lo ha ganado Nuria Aousaberri y ha estado muy bien. Y mira, mientras tanto se levantan a intentar animar a los chicos que han hecho un airball, pero voy a pedir a Ines, ya que antes me decía que era entrevistada, que se venga aquí conmigo, vente aquí. No, no, pero ya estás obligada a venirte para acá y contarnos qué experiencia es esta del All Star. La verdad que... A ver, díselo a la cámara. Pero Ana me va a ayudar un poco. Nos lo estamos pasando muy bien y además es una oportunidad perfecta para conocer a otros jugadores de otros colegios. ¿De otros colegios porque no conocíais a muchos de los que están aquí? No, totalmente. Ana y yo en la Copa éramos contrincantes y ahora somos amigas. O sea, que os habéis enfrentado en la Copa, os habéis defendido. No, no. No. Os conocíais un poco. No, no, no. Nada. Pero siempre somos contrincantes. Sí, pero que no habéis llegado a hablar juntas pero que sabíais quién erais una y otra. Nada. No. O sea, absolutamente. No somos contrincantes pero no hemos coincidido. Ah, qué bueno. Pero lo que estoy diciendo es que... Sois famosas en la Copa colegial. Esa es la conclusión. Eh, fotos buenas, entrevistas... No son buenas las fotos. Tenemos crítica hecha por jugadora de menesiano y de estudio. No, no al fotógrafo. No al fotógrafo, a la modelo. A la modelo, vale. Bueno, pues esta fiesta del All-Star nos hace... No sale en ningún lado, eh. No sale en ningún lado, pero nos hace, bueno, disfrutar de una competición chicas diferente, ¿no? Que es la Copa colegial. ¿Qué haces ahí del día a día, no? Quizá de la tensión, ese momento de jugar con tu cole, imagino que es algo muy bonito, ¿no, Ana? Además es distinto a la liga. O sea, la Copa tiene como un fin. A mí me motiva muchísimo. Decía Ana, Inés. Y Ana, vosotras habéis llegado este año lejos. Habéis quedado un pasito casi de llegar a rondas finales, ¿no? Lo tuvimos a punto, pero bueno, hubo algunos problemillas que no supimos gestionar bien, pero de todas maneras ha estado muy igual, porque es lo que dice ella. El ambiente es completamente otro. Bueno, y yo voy a hacer un poco de spoiler, porque decía antes, Ana, no, no, tengo a Inés, que en unos días va a recibir un premio algo especial, ¿no? Sí, como con mucha ilusión y encima me hace, o sea... Pero cuéntanos qué premio es. El de estudiante atleta. Copa Galidad no puedo, supongo, las estadísticas de los partidos con las notas. Y es el miércoles, este miércoles y tengo muchas ganas, porque pensaba cómo nos descalificamos súper pronto. Esto ha sido como una oportunidad para seguir con la Copa Colercial, que yo pensaba que se había acabado para mí y me hacía muchísima ilusión desde septiembre. Y pues seguimos, seguimos aquí. Pues todavía te regalas una fiesta más con ese Best Student for a World, que es el BSA. Corred al grito y gracias, chicas. Dale, dale, dale. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias!